... Canal 2, aire para toda la región, en duplex con recuerdos FM 97.1. Y como siempre, Canal 2 tratando de mejorar, de ampliar justamente sus invitados, sus columnistas, y cuánto hace que venimos hablando de la falta de educación y seguridad vial. Todos los fines de semana, todos los lunes, aquí todos los martes, o todas las semanas estamos hablando de accidentes en la región, de muertes en la región, y queríamos empezar a conocer el tema. ¿Cómo poder aportar el pequeño granito de arena a través de Reporter 2? Y estamos con realmente una eminencia, para el momento del término, en cuanto a educación y seguridad vial, que es Raúl César Estramaso, que me acompaña y que está aquí, y que yo voy a presentar con alguno de sus tantos pergaminos que tiene aquí para visitarnos. Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, Raúl, que vemos en pantalla, ha sido máster de instructor y habilidad conductiva en Estados Unidos, curso de banderillero en competencias de automovilismo, curso de comisario deportivo para competencias mecánicas, curso de piloto aerocivil, certificado instructor de la dirección de tránsito de Rosario, curso de conductor de motos en zonas urbanas en San Marino, Italia, miembro honorario del manejo defensivo del Consejo Interamericano de Seguridad Vial, instructor de seguridad vial, educación vial de tránsito en Rosario, director de Ampar, Academia de Educación Vial, director de curso pronto, conducción de defensa, presidente de la Asociación Rosarina de Volantes, y participó también en la faz deportiva como campeón de la regularidad, como navegante, campeón santafesino de motociclismo, campeón de automovilismo categoría grupo 2, piloto delimitada santafesina, jefe de adjunto de boxes de las 500 millas de Rafaela, director de seguridad de la Vuelta de Santa Fe, turismo de carretera, bueno, y paro acá porque si no estamos toda la tarde presentando los pergaminos del amigo Raúl, ¿eh? ¿Cómo manejamos, Raúl? Manejamos, no conducimos. Manejar es una cosa, manejar, manejamos todo. Conducir somos, son pocos los que... Conducimos mal. Sí, sí, conducimos muy mal. Somos silvestres en el tema de conducir. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una educación anterior, como hay países avanzados, como Estados Unidos como Europa, que desde el preescolar... Está la materia. Está la materia. Y el padre no comete infracciones. Claro. Y no se pasan los semáforos en rojo. Nosotros no nos respetamos entre nosotros aquí. Y cada uno hace lo que le parece. Porque no nos... El tránsito es como una partitura de música, el código de tránsito. Y la partitura está en la calle. Y cuando uno os toca de oído, resulta que... Y tiene que tocar con la partitura, cada uno agarra para cualquier lado. Y ahí se producen los accidentes. ¿Podríamos ir bajando paulatinamente el tema de accidente de tránsito, muerte en accidente de tránsito, con educación? Con mucho tiempo y con mucho rigor. Con mucho rigor y con mucha multa. Con mucha multa. Sí, sí, sí. ¿Somos hijos del bolsillo? Sí, porque en otros países es así. Sí, pero muy raro se cobre multa en otro país porque no cometen infracciones porque saben lo que es la multa. Sin ir más lejos, Uruguay, 90 kilómetros por hora. Pasá más de 90 kilómetros por hora y prácticamente te sacan una muela con la multa, ¿no es cierto? Chile, acá no más. ¿Y por qué acá nosotros agarramos, bajamos el vidrio y tiramos el vasito o la botellita de plástico por la ventana? O tiramos el papel en el suelo. Es nuestra casa esto. Lo que pasa es que nosotros, la gente mayor, nos fuimos acostumbrando paulatinamente, sin haber leído nada, a la cantidad de autos que se incorporaban al parque automotor año tras año y a las velocidades que esos autos traían, ¿no es cierto? Antes, cuando yo empecé a manejar, un auto daba 80 kilómetros por hora, había adoquines, no se podía andar, y cuando se cruzaban dos coches en sentido contrario, prácticamente lo abrazábamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? O sea, cualquier persona que saque el registro de conductor, ya sea un novato o una persona ya de cierta edad, tiene, vamos a suponer en Rosario, 445 mil autos con 150 como mínimo debajo del acelerador con el agravante que cada uno hace lo que le parece. Y que no se da cuenta cuando uno va a 150, parece que va a 80. Yo nunca tuve un accidente y anda a saber por qué. Por capacidad, yo lo dudo. Porque, por suerte, puede ser. O porque la capacidad del otro que esquivó y frenó y yo ni me di cuenta que había hecho una macana. Raúl, y lo que hacemos cuando manejamos, el nene, nuestro hijo viene atrás, lo copia todo, lo ve. El semáforo en rojo, la máxima velocidad, sin cinturón. La doble fila. No importa, hablando por celular, la doble fila. Mirá, si las escuelas tuvieran una puerta enorme y el aula una puerta enorme, el padre y la madre quieren llevarlo hasta el pupitre al chico a la escuela. Es verdad. Nadie quiere caminar una cuadra. A mí, en los congresos que he asistido, en los simposios, en las conferencias que he dado, no quiero hablar de víctimas. No quiero hablar de víctimas. No quiero perder el tiempo de hablar de muertos por el accidente de tránsito. Lo que quiero es enseñar o aprender. Pero si hacen esos simposios de tanta cantidad de muertos hubo en tal año, ¿para qué? Vamos a decirle cómo se toma una curva de peralte negativo, cómo se toma una curva de peralte neutro, qué es un camino sinuoso y cómo se conduce en la nieve, qué hay que hacer en el frío cuando uno va a la montaña. Todas esas cosas las vamos a dar aquí. Con un pizarroncito vamos a mostrar. Ahí está. Todos los jueves, a partir de hoy, usted nos va a educar, nos va a enseñar cómo tenemos que conducir. Porque hasta ahora manejamos. Voy a seguir tratando. Pese a los 40 y pico de años que llevo en esto, pero me está... ¿Y usted ve que cada vez vamos peor? ¿Vamos para atrás? Sí. Sí, vamos para atrás. Lamentablemente vamos para atrás. Pese a que las autoridades dicen que vamos mejorando. Yo soy un... No quiero los lomos de burro. Eso es nivelar para abajo. Claro. Es nivelar para abajo. ¿Vos sabés el gasto? Señora, señor, ¿usted sabe el gasto que sufre un auto en un año? De cada lomo de burro tiene que embriallar, frenar, poner el cambio, volver a embriallar, poner la marcha. Me gastan medio auto los lomos de burro. Pongamos radares manuales con dos inspectores y un policía en distintas zonas, diez minutos acá, veinte minutos en otro lado, ¿eh? Y paren a los que andan ligero. A eso ya van a recaudar en algún sentido. Por cuatro locos que andan ligero tenemos que penalizarnos todos. ¿Estamos? Sí. Entonces, todas esas cosas, cosas que están bien, cosas que se podrían mejorar, hay que ir nivelando para arriba, no para abajo. O sea, y los chicos, ¿está bien que empiecen a manejar a los dieciocho, se puede bajar a los dieciséis, hay que subirlo a los veintiún años? Es raro el tema, es largo y raro, porque el ejemplo del padre Cunde, los chicos vienen de la familia. A los trece, catorce, toma el padre Piola, manejá. Para sacárselo, que está jugando a las cartas en el fin de semana, y el papá dame el auto de una vuelta, de una vuelta, resulta que el padre no piensa que puede perder hasta los cimientos de la casa. Exactamente. No piensa, tiene del auto por comodidad de él. Sí. Y después vienen los problemas. Claro. Ese es el tema. Vamos a ver si... Va a estar muy interesante todos los jueves aquí, ¿eh? Sí, se van a... Y yo les quiero dejar esto. Todo conductor tiene que saber cuándo va a perder axiomáticamente, o sea, sí o sí el dominio de su auto. ¿Cuándo va a perder? Sí. ¿Cuándo pierde el dominio de su auto un conductor? Claro. Sí o sí. Uno me dice cuando está borracho, ¿no? Porque yo borracho manejo muy bien. Otro dice cuando está drogado, no. Cuando se duerme, no, porque a veces se despierta y... Bueno, ¿qué puede suceder un accidente? Sí, ¿no es cierto? Pero el conductor sí o sí va a perder el dominio de su vehículo y eso lo tienen que saber todos los que van a subirse arriba de un vehículo cuando las ruedas directrices, o sea, las ruedas de adelante dejan de girar. Cuando usted clava el freno, la rueda se transforma en la pata de una silla. Por más que yo voltee la dirección para la derecha o voltee la dirección para la izquierda, la rueda va a pivotear en el punto, pero al no hacer así, no lo va a comandar el auto. Por eso, la tecnología avanza y están los frenos de ABS, que clava y suelta, clava y suelta. Cuando clava, frena, cuando suelta, busca la dirección que el conductor le quiere hacer ejercer. Qué bueno. Todas esas cosas podemos aprender. Todas esas cosas a partir del próximo día jueves, todos los jueves, cinco o seis minutos aquí de un tema por semana. El amigo Raúl Estramaso nos va a estar enseñando, educando. Y no me puedo ir sin preguntarle la última, Raúl, mito o realidad que las mujeres deberían quedarse en la cocina que no pueden manejar. Ayúdeme, tíreme un centro, Raúl. Me parece que no vas a meter el gol. Yo he tomado muchísimos exámenes, he dado muchas clases en los cursos de pronto, en los cursos de amparo, en la dirección de tránsito. En la parte teórica, la mujer nos supera a nosotros. En la teórica. Alentablemente. En los libros. En la práctica, un desastre. En la práctica, conduce con mucha más precaución que nosotros. Yo, si algún día salimos juntos, yo te voy a marcar, ahí está conduciendo una mujer. El problema que tiene la mujer es la izquierda. Es la izquierda. Es la izquierda. Ella maneja por la izquierda. Maneja por la izquierda. Muy bueno. Raúl, lo esperamos el próximo jueves. Con mucho gusto. El amigo Raúl Estramaso, entonces, en este micro de seguridad y educación vial que vamos a tener todos los jueves aquí en Reporter 2. pausa y seguimos con más noticias aquí por la pantalla de Canal 2 en Duplex con Recuerdos FM 97.